¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hay momentos en la vida en los que no sabemos hacia dónde movernos. En los que tenemos que tomar ciertas decisiones. Y no sabemos muy bien qué camino elegir. Ver las distintas opciones que tenemos y hacer un proceso de selección que defina cuál es la mejor opción para nosotros puede ser algo abrumador. A lo mejor sentimos que tenemos demasiadas opciones y nos cuesta trabajo escoger entre tanto. O tal vez es todo lo contrario y no vemos suficientes posibilidades. A veces también cuesta trabajo tomar decisiones porque sentimos que nos gusta todo y no queremos sacrificar nada. Si te puedes identificar con cualquiera de estos escenarios, respira. Tomar una decisión no siempre es fácil. Conlleva responsabilidad y requiere de fuerza y valor. ¿Qué te parece si hoy nos tomamos un momento para relajarnos y pensar en algunas estrategias que nos ayuden a hacer estos momentos un poco más sencillos? Lo primero con lo que te quiero ayudar es hacer las paces con la idea de equivocarte. Si lo piensas, a veces lo que te impide tomar una decisión es la idea de elegir la opción incorrecta. Pensamos que si nos equivocamos, ya no hay vuelta atrás y eso nos aterra. Pero hay que aceptar que es probable que suceda. Es más, va a suceder más veces de la que nos gustaría. ¿Y qué crees? La vida va a seguir y el mundo no se va a acabar. Por eso tienes que buscar la forma de aceptarlo, de saber que te vas a equivocar, que no siempre vas a tomar la decisión correcta y eso está bien. Eso no te va a restar valor ni te va a convertir en una mala persona. Otra cosa importante es lograr conectar contigo y con tu autenticidad. Piénsalo. Hay momentos en los que no sabemos ni qué queremos, porque el ruido de allá afuera es más fuerte que nuestra voz interna. Tómate el tiempo de estar contigo en silencio, de preguntarte qué es lo que realmente quieres. Deja que tu cuerpo, tu mente y tu corazón te hablen. Evita tomar decisiones basándote en las expectativas del mundo externo. No pienses en lo que tu familia quiere o en lo que tus amigas y amigos harían. Piensa en qué es eso que haría feliz a tu alma en este momento. Recuerda que las respuestas siempre están en nuestro interior. Así que échate un clavado y búscalas. Y por último, hay dos preguntas que te quiero regalar para ayudarte al momento de tomar decisiones. Siempre que estés a punto de elegir algo o de dar un paso importante, haz una pausa. Respira profundo y pregúntate. ¿Qué es lo que más me va a dar paz? ¿Qué es lo que me va a acercar a la vida que quiero vivir? Hacerte estas preguntas te permitirá dar pasos que realmente te acerquen al bienestar y a la plenitud. Eso será lo que te ayude a hacerte fiel y a hacer lo que genuinamente quieres hacer. Así que piérdele el miedo a equivocarte. Conecta contigo y date permiso de tomar decisiones auténticas y genuinas. Recuerda que al final del día, lo único que importa es escuchar a tu corazón. Y si lo haces, todo va a estar bien. Que tengas un hermoso día.